Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café del Cuarteto Bravo de Graciano de Leone A tus mesas caían Pirincho Arona A tus mesas caían Pirincho Arona A tus mesas caían Pirincho A tus mesas caían Pirincho Arona A tus mesas caían Pirincho Arona No, no, no. No, no, no.